La Dirección Provincial de Educación en Granma ha diseñado un amplio plan de actividades para la etapa de verano. Aunque el curso recesa a partir del día 22 de julio, las instituciones educacionales se insertarán a la programación veraniega a partir del día 2, cuando se abra en toda Cuba el verano. En una actividad importante relacionada con la exposición de círculos de interés en cada una de las instituciones que nosotros tenemos en el Consejo Popular, el cual se escogió esta institución educativa y movimiento de monitores. Hay actividades planificadas con las escuelas que tenemos con conectividad, hay actividades de juego desde las propias redes sociales. Las acciones previstas para esta etapa rendirán homenaje a la generación del centenario en el marco del 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. También a la figura de Fidel Castro Ruz y a la memoria de los próceres independentistas de la nación. Para ello, quedarán abiertas varias instituciones educativas. En esta ocasión nosotros estaremos trabajando con 325 instituciones educativas en que un grupo están destinadas a actividades productivas y otras están destinadas a actividades relacionadas con actividades recreativas, culturales, deportivas. Otra de las actividades que están previstas es la estimulación a los trabajadores del sector. Nosotros hemos seleccionado una villa en cada una de las instituciones educativas donde se puedan estar organizando actividades que pueden ser pasadías, puede ser el propio fin de semana, al igual que lo estamos organizando en los campamentos y palacios de pioneros. Esta programación busca el disfrute de educandos y educadores en el contexto de un curso escolar que ha tenido características diferentes y que ha impuesto nuevos retos para asumir con calidad los procesos de aprendizaje. Catiusca León, en directo.